Como su senador, mi prioridad es crear mejores empleos. Sé cuánto trabajan para pagar sus cuentas. Deseo que cada familia tenga acceso a un empleo bien remunerado. Será un honor contar con su voto. Rob Portman está luchando para mejorar los programas de capacitación, reducir obstáculos legislativos y fortalecer las pequeñas empresas. Soy Rob Portman y apruebo este mensaje. ¡Gracias!